Darzo es un municipio antioqueño ubicado en el suroeste. Acá las personas buscan salir adelante a través de la educación. Hoy sus caras son de satisfacción gracias al cambio en los espacios de formación por el nuevo parque educativo entregado por la Gobernación Departamental. Mi nombre es Claudia María Jaramillo Jaramillo. Me dijeron que se trataba de una técnica en sistemas. En el momento estoy haciendo las prácticas en la institución educativa José Prieto Arango. Nosotros empezamos a realizar el estudio en la Casa de la Cultura del municipio. Allá hay una sala de sistemas, algunos computadores eran de los viejitos. En el espacio de formación yo veo todo muy bien. Sí, mucho mejor, muy bonito, todo como muy lindo. Hay espacio, hay computadores suficientes para todos. Nosotros vamos a tener muchas oportunidades. Desde ahora el SENA acompañará a esta comunidad desde el nuevo espacio de formación utilizando las TIC del Parque Los Balcones del Saber para ofertar diferentes programas de formación. El Parque Educativo es un espacio dinamizador de todos los procesos de crecimiento humano, educativos, culturales y sociales de nuestro pueblo. Entonces el SENA entra a ser un aliado importantísimo, ya que es el que nos ofrece las técnicas teniendo en cuenta la vocación productora de nuestro municipio. Entonces venimos trabajando con la media técnica en producción de agroindustria desde el colegio y ahora venimos con una técnica para toda nuestra comunidad en técnico en auxiliar administrativo. De espacios de formación como estos, pasamos a estos. Aquí serán más de 100 personas las que inicialmente tendrán la oportunidad de formarse y aprovechar todo el despliegue tecnológico del parque para tener un mejor futuro.